El Mundial de Baloncesto FIBA 2023 se jugará en tres sedes diferentes, Filipinas, Indonesia y Japón. Estará conformada por 32 selecciones en la cual están formadas en 8 grupos, 5 equipos de África, 8 equipos entre Oceanía y Asia, 7 de América y 12 equipos del continente europeo. Vamos a ver cuáles son algunos de esos jugadores a seguir en este Mundial de Baloncesto FIBA 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!